En exclusiva El Gordo y la Placa acompañó a la Chiquis a las hermosas playas de Malibú, California para la grabación del primer video musical de su sencillo Paloma Blanca canción escrita por ella especialmente para su madre Si, si fue muy difícil escribir esta canción, este tema y es difícil estar aquí cantándole a ella y no puedo creer que esto sea mi realidad, que le esté cantando una canción a mi mamá pero a la misma vez se siente bonito poder darle un poquito de lo tanto que ella me dio a mi a nosotros, a mis hermanos, a su público y pues yo lo hago con mucho cariño, con mucho amor y es algo difícil pero al igual muy bonito Durante la grabación del video se vio a una Chiquis tranquila y emocionada con los sentimientos a flor de piel Estoy muy tranquila con mi mamá y yo siento que ella está conmigo más que nunca hoy la sentí conmigo, la siento, le pedí mucho que me ayudara le pedí a Dios y la sienta aquí conmigo yo estoy muy bien, estamos tranquilas y sí, ya hicimos las pases hace mucho Para mí fue muy importante que en el video se pudiera contar la historia o lo que yo siento y no nomás yo, yo he escuchado, me ha dicho mucha gente que pues cuando escuchan la canción pues ellos también sienten el dolor que yo sentía ese momento que siento y pues esto ya quiero que vean la historia pues lo que yo pienso cuando escucho esa canción Para Chiquis todo iba bien en la grabación del videoclip hasta que apareció su tía Rosy vestida con un traje de la diva de la banda Fue muy difícil, yo cuando estaba haciendo mi tía Rosy su parte del video yo no pude ver mucho porque todavía se me hace muy difícil si se miraba mucho de atrás, del pelo, o sea el vestido que sí es un vestido de mi mamá fue difícil porque se miraba mucho, mucho, o sea mucho a mi mamá y no me gustó, no, no quise ver, no quise ver mucho eso pero no sé, ella estaba llorando cuando se fue y no por eso, precisamente por eso no quise ver su parte porque no quería llorar no sé, todavía se me hace difícil ver a mi mamá en su ropa del escenario verla platicar, no sé cuándo vaya a poder Desde el lanzamiento del sencillo hace unas semanas a Chiquis le han llovido muchas críticas sin embargo, esto a ella no le inquieta en lo más mínimo Yo no me molesto con esa gente que ha dicho lo que ha dicho, al contrario, muchas gracias pero sí, al principio sí, dolió un poquito sí lastima un poquito, pero luego ya pensé en las cosas que me dijo mi mamá en lo tanto que ella pasó y tantas puertas que le cerraron tanto que la criticaron y mamá es una mujer fuerte, es mi mejor ejemplo y pues por eso digo, no me puedo enfocar y basar en eso voy a hacerlo porque yo sé de dónde sale esa canción Por último, escuchen el mensaje que le envía Chiquis a sus fanáticos El 14 de febrero sale la venta en iTunes se los encargo, ojalá que les guste muchísimo lo estoy haciendo con mucho amor y es una dedicación a mi madre les mando un beso a toda mi gente del Gordo y la Flaca al Gordo y la Flaca, muchísimas gracias los quiero mucho